... Dispuestos y preparados ya para que comience este partido, para que salgan al terreno de juego los jugadores de las selecciones nacionales de España y de Brasil en este estadio de balaídos total y absolutamente lleno con un ambiente impresionante, todos deseosos de ver este enfrentamiento entre dos grandísimos equipos es la segunda vez que Brasil juega contra la selección española en nuestro país a lo largo de toda la historia del fútbol así que pueden hacerse una idea de lo importante que es la presencia de estos jugadores que hace apenas unos meses se han proclamado campeones de la Copa América ahí estamos viendo ya a los brasileños con su habitual uniforme de la camiseta amarilla al pantalón azul los jugadores españoles todavía con la parte de arriba del chándal como digo hace un poquito frío en Vigo aunque afortunadamente ha dejado de llover y el terreno de juego y el público lo va a agradecer seguro que todos también porque podemos ver un mejor juego ahí están formando los jugadores de ambos equipos y vamos a escuchar inmediatamente los himnos nacionales de Brasil y de España ahí están saludando a todos los... saludando a los jugadores de la selección española y hoy está la selección el equipo que forma Brasil Marcos en la portería con Cafú, Antonio Carlos, Aldair y Roberto Carlos en defensa Asunsao, Emerson, Rivaldo y Cerroberto con Elber y Anderson ahí está en estos momentos en el terreno de juego el que fuera durante muchos años presidente de la FIFA el brasileño Joao Belán que va a hacer entrega de una condecoración al jugador Aldair que hoy va a jugar su último partido con la medalla al mérito deportivo de manos del ministro de Cultura y Deportes Juaniano Rajoy y en este momento este veterano jugador que está a punto de cumplir 34 años y que hoy en su partido internacional número 81 se despide de la selección brasileña bien pues selección de Brasil ahí está la alineación española con Molina en la portería con Michel Salgado con Paco, Abelardo y Sergi en la defensa Echeverría, Guardiola, Luis Enrique y Valerón en el centro de campo y Raúl y Morientes en ataque adelante Iñaki Hola, muy buenas noches buenas noches también señor Abelange bienvenido una vez más a España volver a Zico y llegar a mi casa y hoy Brasil Michel que último apunte podemos hacer de cara a los aficionados sobre este partido pues nada, que esperamos que sea un partido espectacular que la selección española pueda rendir como habitualmente lo viene haciendo y como ha dicho nuestro seleccionador que España juegue como siempre porque eso será una buena noticia y un buen síntoma de que puede ganar este partido aquí vemos una de las grandes estrellas sin duda en este momento la mayor estrella del fútbol brasileño como es Rivaldo, el jugador del FC Barcelona el hombre que acaba de comenzar el partido el hombre como es más importante en este momento en la selección de Brasil ha enviado Rivaldo cortó Paco y Guardiola el que juega ese primer balón para Salgado Salgado, Echeverría frente a él Roberto Carlos Echeverría que ha querido jugar para Raúl ha cortado Antonio Carlos va a intentar controlar de nuevo Echeverría la pelota no ha salido intentó llegar a ese balón cerroberto Abelardo el que ha retrasado para Molina ahora su primer partido como titular con la selección española Sergi intenta ahí se ha llevado muy bien Raúl ante Antonio Carlos ha cortado Emerson Cafú le quitó el balón Luis Enrique Luis Enrique ha retrasado para Paco estaba muy cerca del Anderson y juega Paco para Abelardo los dos equipos con una manera de afrontar el partido similar en cuanto a lo táctico mantienen en punta a un solo jugador como referencia en el caso de España Morientes en el caso de los brasileños al número 9 Anderson y luego una línea de tres hombres ofensivos Echeverría Raúl y Luis Enrique por España en este caso por la banda izquierda y por Brasil el número 7 Elber el jugador del Valle el número 10 Rivaldo y el número 11 Cerro Berto cuando ha jugado Asunsao ahí para Antonio Carlos está presionando España muy arriba ha presionado a Antonio Carlos recupera Sergi para Valerón Valerón Luis Enrique toca bien España ahí para Sergi de nuevo un largo balón de service ahí también fuera el saque de banda es para Brasil España debe meterse en una dinámica de juego de presión para robar el balón como lo está haciendo en estos primeros instantes y cuando tenga el balón intentar darle tranquilidad y seguridad eso hará que los jugadores españoles tengan muchas posibilidades de llegar al área brasileña Cerro Berto que ha jugado para Cafú de nuevo con Cerro Berto ha cortado Valerón y de nuevo el saque de banda les corresponde a los brasileños va a sacar Cafú juega Cafú para Elber ha recuperado Valerón no pudo jugar Valerón Raúl fue con Rivaldo a por esa pelota Roberto Carlos Valerón de nuevo con la pelota con Raúl Raúl hacia Morientes con el balón a Morientes no ha podido rematar bien ha podido impactar bien al balón ahí Morientes es una buena muestra de lo que puede hacer el equipo español muy buena la diagonal de Morientes el pase inteligente de Raúl con un remate quizá pensando que iba a llegar el defensor brasileño un tanto apreciado pero ahí se ha visto que España si mueve rápido el balón en los últimos metros intenta llegar con rapidez al área brasileña ahí puede tener sus opciones ha robado ahí de nuevo Guardiola pues la llevó ahí por Roberto Roberto para Rivaldo Rivaldo presionado por Valerón ha quitado la pelota Valerón Echeverría Echeverría con Raúl sigue Echeverría Luis Enrique Luis Enrique al palo el disparo al palo de Morientes minuto 13 de esta primera parte la primera oportunidad la primera oportunidad para España cuando de nuevo Echeverría ha intentado controlar ahí se la lleva Roberto Carlos Rivaldo con Salgado el robo de balón del equipo español a Rivaldo propició una ocasión muy clara de gol muy buena la jugada de Echeverría y el remate de Morientes con muchísima intención lo que pasa es que yo creo que entre golpear al suelo y golpear al balón se le desvió un poquito la trayectoria el disparo de Morientes al palo cuando ha habido falta de dicho Salgado a Rivaldo agresiva la presión española para intentar robar el balón o para intentar perjudicar el ataque brasileño aquí hemos visto que ante la penetración de Rivaldo Salgado tuvo que cometer esa acción de falta Antonio Carlos el que ha enviado ese balón demasiado largo se va directamente fuera el saque de puerta lo va a hacer Molina ha sacado hacia Luis Enrique buen control de Luis Enrique tocó la pelota Asunsao el saque de bandas para España está claro que España desde el comienzo ha entrado en una dinámica de juego bastante interesante muy concentrados muy metidos en el partido y con una evidencia contundente España quiere ganar este partido por lo que supone de prestigio y de mantener el nivel que lleva en los últimos partidos Roberto Roberto el que ha enviado el que ha enviado ese balón para Anderson cortó Luis Enrique Guardiola presionó Roberto Guardiola Echeverría le quitó la pelota Roberto Carlos y ahí corren Paco y Anderson ha jugado bien Paco para Molina Emerson y Guardiola que la llevó Emerson pero cerraron bien los dos centrales la pelota terminó en poder de Molina una presión que se efectiva a los dos equipos porque el estado del terreno de juego magnífico pero muy rápido aumenta la dificultad en cuanto al control por eso muchas veces el balón se te va a un metro tienes encima al rival el colegiado holandés René Temik ha señalado esa falta a Valerón el banquillo brasileño que hoy está dirigida por Candiño para Belardo para Salgado Salgado Echeverría Echeverría hacia Morientes Luis Enrique fuera pero hasta el momento en estos 6 minutos y medio de partido ha llegado con más peligro la selección española no ha llegado prácticamente al área todavía la selección de Brasil los brasileños se protegen bien con dos hombres por delante en la defensa con Emerson el jugador del Bayern Leverkusen y Marcos Azusa el número 8 pero a veces arriesgan en exceso en los laterales que es por donde España puede adivinar el peligro la subida de Cajú y Roberto Carlos son peligrosas incluso para su equipo a veces Anderson se ha llevado su balón para Cerroberto Cerroberto el centro de Cerroberto directamente fuera Cerroberto un jugador que estuviese durante algún tiempo en el Real Madrid y ahora en el Bayern Leverkusen un jugador con muchísima dinámica con mucha técnica y con una pierna izquierda sorprendente está haciendo unas temporadas muy interesantes cortado Rivaldo el balón se lo lleva a Elber Elber para Capú Antonio Carlos recupera Guardiola para España deja para Valerón Enrique Valerón Valerón para Raúl ha llegado ha llegado Aldair llevó la pelota el veterano Aldair juega con Anderson se ha anticipado Salgado Salgado Raúl Raúl para Luis Enrique Luis Enrique le hizo falta España está teniendo presión en el centro de campo rápidamente Echeverría Luis Enrique se unen a Guardiola y Valerón para junto con la línea defensiva permitir los espacios no permitir que los espacios sean demasiado largos y además tiene fútbol no solo tiene presión porque tiene fútbol rápidamente Valerón y Guardiola intentan contactar con Raúl y crean mucho peligro el balón de Guardiola que ha cortado Antonio Carlos de nuevo Guardiola muchos hombres ahí en la frontal del área juega Valerón se andaba buscando con la mirada a Salgado que ha preferido mantener la superioridad defensiva con la Salgado despejó ese balón ahí ante Elber Roberto Carlos pudo superar Elber hay dos faltas de Mitchell y Salgado falta a Elber saque de banda el que le favorecía a Brasil a Asunsao Emerson el balón de Emerson lo cortó a Belardo Brasil que en cuanto a cantidad llega muchas más veces por la banda izquierda en cuanto a calidad las unidades de Cafú suelen ser puntuales pero muy efectivas es un jugador de un recorrido muy largo y de una calidad muy extensa también Aldair nos entendió ahí con Roberto Carlos recupera la pelota a la selección española como no están los brasileños al menos están cometiendo muchos errores España le está presionando bien desde la salida defensiva y Aldair y Antonio Carlos son los que más tienen el balón y los que más lo están perdiendo porque son los menos preparados para esas cuestiones falta de Aldair a Echeverría deja Echeverría para que saque Guardiola están Raúl Luis Enrique Morientes y Echeverría dentro del área golpea Guardiola hacia Luis Enrique lo ha cortado Antonio Carlos muy buena la diagonal de Luis Enrique ante la mirada de Guardiola que le puso el balón prácticamente la misma cabeza el balón se ha ido al córner intentó Echeverría entrar entre los dos jugadores brasileños y el primer córner del partido es para el equipo español y después de estos 10 minutos podemos decir que si hay un equipo que quiere ganar este partido es la selección española perdona José Ángel está con muchísima intención y con mucha gana vamos a ver si esto se convierte en un gol el lanzamiento de Guardiola Antonio Carlos la pelota para Luis Enrique ha golpeado en Emerson sorprende que los brasileños en las posiciones defensivas fue el centro al centro de Guardiola no llegaron a Velardo que todavía no había regresado después del córner a su posición la pelota ha salido por la banda el saque es para Brasil decía que en las posiciones defensivas para defender el balón parado los brasileños mantienen a tres atacantes a Elber a Rivaldo y a Anderson con lo cual obligan a los españoles a defender con cuatro ha robado la pelota Luis Enrique el balón para Sergi Sergi Cazú lo pongo en la mano efectivamente la pelota el capitán de Brasil en el centro de Guardiola entre el portero y la defensa y las dudas del portero Marcos acrecentaron el peligro guardiola para Raúl dejó pasar muy bien Raúl Morientes Morientes con Roberto Carlos el centro de Morientes no había nadie ahí de la selección española lo ha cortado y despeja ahí Cafú corren Elber y Abelardo machidísimo el brasileño el centro de Elber lo ha cortado Paco a punto estivo le da un disgusto ahí a Molina el balón se le vino encima por el centro de Elber que había centrado con la izquierda y de Rosca fíjate como el balón le viene hacia la trayectoria hacia el cuerpo de Paco que quizá si hubiese metido la cabeza hubiese evitado ese susto a la parroquia el primer córner que van a lanzar los brasileños lo va a hacer Roberto Carlos golpea Roberto Carlos el despeje de Luis Enrique de nuevo el balón en poder de Roberto Carlos directamente a las manos de Molina un centro muy similar al de Guardiola anteriormente Molina no dudó esperó ese posible pase y resolvió los problemas esas actuaciones y esas acciones de los porteros resuelven muchos problemas en la defensa por la Cafú Elber Elber hacia Anderson Rivaldo muy bien cambió Rivaldo a Roberto Carlos cinco jugadores a busca de ese balón ha cortado Abelardo teniendo ahora un poquito más la pelota Brasil ya Roberto Carlos hacia Rivaldo lo ha cortado ha cortado Abelardo el problema de jugar contra Brasil es que aunque creas que le tienes domado y dominado por la calidad que tienen sus jugadores crean mucho peligro cuando salen en ataque para la selección española Luis Enrique incorpora Sergi Luis Enrique para Morientes Morientes Raúl Echeverría ha parado Marcos bonita la jugada de España magnífica la jugada que bien iniciaron por la banda izquierda llevó la pelota Luis Enrique muy bueno el desmarque de Sergi que le permitió que le pase claro a Morientes y luego el retaconazo de Raúl para un remate forzado de Echeverría que se podía haber convertido en el primer gol muy buena la jugada por dos jugadas muy peligrosas ha realizado la selección española en estos 14 minutos que llevamos de juego un balón al palo y este disparo de Echeverría todavía no ha creado ninguna jugada de peligro a la selección de Brasil Luis Enrique no ha llegado Asunsao juega para Aldair Aldair a Roberto Carlos preferible que España deje salir a Brasil por el centro en las bandas hay mucha más calidad que en los dos centrales mejor Roberto Carlos el balón para Guardiola Raúl Raúl posición de disparo le quedó un poquito así que le quiso meter la rosca corre ha llegado directamente a las manos de Marcos le quiso meter la rosca y el balón le resbaló por encima de la bota Paco ha cortado bien ahí ante Elber el árbitro ha indicado falta a Paco buen partido de España hasta el momento no solamente eran palabras lo que se adivinaba antes del comienzo sino están siendo hechos España está jugando como siempre Brasil no se siente de momento cómodo sobre el terreno de juego para Roberto la pelota Salgado Echeverría juega con Valerón Valerón para Luis Enrique se incorpora Sergi Luis Enrique de nuevo para Valerón Raúl de Morientes le quitó la pelota de Morientes Aldair Rivaldo 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 para Anderson el disparo de Anderson la pelota iba afuera pero evitó el córner Molina con falta por detrás de Morientes Anderson un jugador que como comentábamos antes está jugando en alemán en el Bayern Leverkusen que empezó en posiciones de ataque y que fue retrasando su posición y ahora es un hombre corrector de los centrocampistas y la defensa lo hace muy bien es un jugador prácticamente muy interesante siempre está a la ayuda del equipo falta asunzado a Luis Enrique hay que decir que los jugadores de Brasil todos juegan en Europa excepto el portero Marcos lo juegan en Palmeiras la alineación ha intentado Sergi de esa manera evitar que la pelota saliera ahora la ha recuperado Luis Enrique se la debía de antes se la debía de antes desde el choque que tuvieron ambos y ahora entró sin ningún miramiento la falta de Antonio Carlos a sacar Guardiola Guardiola hacia Morientes un poquito asada la pelota no pudo llegar Morientes la que de puerta como les decía Cafú Aldair Asunzado juegan en la Roma además de Antonio Carlos Roberto y Emerson el Bayern de Berkusen atención España para la pelota Raúl Raúl disparó ya muy forzado porque le vino desde atrás a Asunzado el balón a córner todo lo que hemos dicho de Emerson se lo podemos añadir a Asunzado fíjate desde donde ha venido a tapar el agujero defensivo y frenar el contraataque de ese equipo al final disparó a Asunzado el pico ahí con ese punterazo el remate a Raúl acá Guardiola Marcos ahí anticipándose a Luis Enrique llega Emerson la pelota no ha salido intentó cortar ahí Valerón Salgado muy cerca al equipo español para los apoyos defensivos y muy cerca de los rivales con lo cual no es fácil para Brasil salir de esa situación lo que le ha hecho Raúl Aldair Raúl y la pelota se ha ido fuera qué pena lo que les ha hecho Raúl a los centrales y además ha llevado un golpe ahí lo vemos se llevó Aldair que no pudo meter la mano yo creo que Raúl tenía que haber terminado con disparo más que levantando el balón estaba en el corte el otro grande pero si le hubiera un golpe al balón de empeine un golpe seco no le hubiese dado tiempo al portero a reaccionar en cualquier caso una excelente jugada de Raúl es una tercera oportunidad para España en esta acción de Raúl cuando ahí Valerón intenta llevarse esa pelota cómo están entrando cómo se están empleando los brasileños no y al partido ya sabíamos que no era amistoso están viendo el interés de España se acabaron las bromas se lleva la pelota ahí Elber Elber para Cafú primera vez que sube Cafú y fíjate que centro dentro de Cafú ha cortado muy bien ahí Paco anticipándose a este hombre a Elber ahí vemos de nuevo la acción de Raúl a punto estuvo teniendo hacer penalti Aldair Roberto ha despejado Molina la pelota se ha ido por la banda el saque les corresponde a los brasileños España en estos 20 minutos ha encontrado la dinámica de juego y el estilo al que nos tiene acostumbrados es una buena manera y un buen principio para ganar este partido Brasil hasta el momento no sólo por las ocasiones que ha demostrado España ante la portería de Marcos está haciendo mucho más equipo y con muchas más posibilidades de ganar este encuentro Roberto cortado Sergio el balón para Valerón muy bien Valerón muy bien para Luis Enrique Luis Enrique frente Antonio Carlos ahí seguido Luis Enrique le quitó la pelota a Cafú que bien se lo ha llevado Elber que maravilla lo que acaba de hacer Elber intenta Paco obstaculizarle y el disparo final de Elber bueno pues el partido está ofreciendo alternativas mucho más claras de los españoles pero indudablemente Brasil tiene jugadores de un excelente nivel fíjate lo que se ha sacado Elber de un pase en el centro del campo juega Raúl Echeverría deja para Salgado Salgado juega de nuevo con Raúl Guardiola Guardiola para Sergi y lo está agarrando Cafú y después viene el árbitro que el balón le ha puesto a Morientes increíble que se le haya escapado ese remate a Morientes con lo que es su máxima especialidad ha rematado fíjate con los labios o con los dientes el centro era excelente de Sergi que se fue con una fuerza tremenda y además tuvo calidad la definición para ponerle ese centro a Morientes que incomprensiblemente quizás no vio el balón porque estaba delante Aldair y por eso no pudo precisar ahí su remate estaba detrás de Aldair que se nos ocurre otro motivo del error de Morientes y esta es la acción de Elber muy bonita escuchando los gritos de Antonio Gamacho robando Raúl la punta ha robado ese balón Valerón Morientes y ahí se precipitó el balón y lo hay otra vez España deja recibir a los dos centrales España recupera el balón y cada vez mucho más cerca de la portería brasileña bien pues ahora mismo pudo rematar Rivaldo Rivaldo para Anderson Anderson son dos para tres ese es el problema el problema es Rivaldo y ahora Roberto esto por el disparo Rivaldo Rivaldo no ha golpeado en su compañero por lo tanto saque de puerta el dirigió la opción menos interesante era posible un disparo de ahí pero su compañero Roberto le doblaba y se quedaba en una posición muy ventaja menos mal que no la vio pues la verdad es que estamos viendo un primer tiempo extraordinario hasta el momento sigue el 0 a 0 en el marcador pero buenas oportunidades para España tres oportunidades muy claras para la selección española con un balón al palo una para la selección de Brasil Guardiola Raúl está viniendo muy bien a por esos balones Echeverría se llevó con la mano está aprovechando muy bien el hueco Raúl está viniendo a trabajar en la media punta se descuelga de la parte de ataque del equipo español y ahí Emerson siempre de espaldas esa posibilidad no le ve y por eso recibe tanto Raúl y además hace progresar al equipo español fíjate en cuanto presiona España los dos centrales cómo acaba la jugada Aldair es quien tiene la pelota recupera la selección española yo veo que ahí ha habido un lucero despiste de unos y otros y al final se lo han dado a los brasileños se ha imaginado el auxiliar que un jugador brasileño no le puede dar tan mal a la pelota y por eso le ha concedido el saque lateral Rivaldo muy bueno el control de Rivaldo corre ahí con Sergi ha sacado bien Sergi Luis Enrique no pudo controlar es que no sabía lo que había detrás Roberto Roberto la pelota se va directamente fuera ese es el único problema que puede tener España Pacamacho transmitiendo órdenes a Valerón concretamente y que España pueda perder balones en el centro del campo y que solo la línea defensiva tenga que parar a los atacantes brasileños porque ahí la movilidad y el regate y la calidad de los jugadores brasileños pueden crear muchos problemas aprovecha Raúl ese error de los centrales ha venido Asunsao después que le envió la pelota fuera de banda va a sacar Sergi está indicando Antonio Camacho a Guardiola y a Valerón que no jueguen en la misma línea y que ninguno de los dos caigan a la banda porque defensivamente cuando no tenemos el balón es un problema ha robado Anderson esa pelota a Guardiola a Elber a Anderson muy bien Sergi vuelve la pelota a poder del equipo español ahora Molina con Paco y a Guardiola a buscarla también Valerón con a Paco para Morientes Echeverría Raúl Raúl de nuevo para Morientes con el Aldair de la corporación de la corporación de Salgado que ha sacado rápidamente Marcos juega Rivaldo el cambio de juego de Rivaldo recupera la pelota al equipo español el saque de banda gran esfuerzo de los jugadores españoles muy atentos a la presión muy rápidos en el contragolpe muy atrevidos en el uno contra uno y esperemos que ese nivel físico que están manteniendo no le pase factura a lo largo del partido sobre todo para el mantenimiento de la concentración es fácil mantener ese nivel contra un equipo como Brasil Asunsao se incorpora Cafú el disparo de Asunsao lo desvió Paco el saque de banda es para Brasil va a hacer Cafú estaban fuera de juego Cafú le dieron la pelota va a sacar Sergi ahí veníamos como estaba fuera de juego Cafú Sergi que yo creo que ha salido directamente fuera el balón tiene agua en la parte externa y cuando no se le golpea demasiado bien el balón te resbala por encima de la bota por eso la dirección a veces no es la adecuada hay que utilizar mucho el interior para asegurar bien el pase ha cortado Sergi el balón para Asunsao Rivaldo Roberto Carlos Roberto Carlos para hacer Roberto Rivaldo Emerson Sao Cafú Rivaldo Emerson Antonio Carlos ha cortado Balerón Raúl Raúl Echeverría y Morientes que inteligente Antonio Carlos que viendo que a su espalda no había ningún rival y ningún compañero amagó ir al despeje lo que podía haber sido peligroso si Morientes hubiese interpuesto la trayectoria del despeje y convertirlo en gol por eso dejó pasar el balón sin ningún problema por allá Marcos para Roberto Carlos hacia Anderson Anderson y Sergi el balón se fue directamente fuera de puerta esta jugada es indicativa de la incomodidad de los brasileños casi nunca uno ve un pase perpendicular desde la defensa a los atacantes brasileños sin que intervenga al centro del campo eso indica que prefieren sacar el balón cuanto antes de atrás para no perderlo y fomentar el contraataque español alcalón Rivaldo y Morientes Luis Enrique para que el saque sea favorable a España para Luis Enrique para Guardiola Valerón Paco Luis Enrique que arribó Cafú para España para sacar Guardiola y se acerca con lo cual Guardiola va a tener que buscar la bala porque no siempre es beneficioso para el equipo de Guardiola con la chavarria no quería Guardiola enviar el balón allí y finalmente consiguió jugarlo Sergi Guardiola con Molina Bernardo le presiona hacia Roberto juega bien con Valerón Raúl cambia Raúl bien hacia la posición de Sergi ya está insistiendo por esta banda izquierda hacia la de Sergi Echeverría se lo juega está insistiendo y cargando el juego por la banda izquierda tendrían que dosificar un poquito más el ataque para entrar en acción Echeverría ha tenido que venir hasta la banda izquierda insisto creo que hay que alternar el ataque si no es mucho más previsible defender va a sacar Marcos Luis Andrés ha ido a la banda derecha ahora Echeverría se ha quedado aquí tercer error el tercer error del portero brasileño en el saque tendrá que buscar otras soluciones la selección brasileña ha habido falta de Luis Enrique a Roberto Carlos en una selección brasileña ya sabemos por qué a Marcos le pusieron de portero el que no domina el balón todo Emerson que le hizo falta a Raúl y ha bajado un poquito el nivel del partido a nivel físico a nivel de presión porque España se tiene que tomar el respiro es normal los primeros 25 minutos que ha hecho a qué nivel físico y de concentración y eso ahora nos permite tomar su respiro para Morientes Valerón Valerón juega bien para Luis Enrique Guardiola Guardiola Valerón pero malo pero malo de Valerón ha recuperado ahí Elber Cafú los balones horizontales dicen que nunca son buenos y mucho menos en el centro del campo muy atento ahí Molina que ha sacado ya para Sergi Guardiola Guardiola con Valerón Raúl Valerón Enrique Valerón Guardiola ya doy bien para Sergi pero fíjate que ahora la opción para Sergi sería más factible si tuviese un jugador abierto a la banda y ha tenido que gustar en el centro donde había tres jugadores españoles los tres de espaldas Anderson y Paco juega para Azusao Roberto Roberto se relato demasiado la pelota que llegó a manos de Molina se está creciendo se está creciendo Brasil porque está teniendo el balón y mucho más cerca del centro del campo y la portería española que lo mantenía durante los primeros minutos y esto aprecienta la sensación de peligro para el ataque brasileño es Abelardo quien tiene la pelota dice Enrique Valerón Valerón para Salgado Raúl cortó en el son que Roberto Aldair 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 para Anderson cortó en falta Abelardo fíjate la manera de jugar que tienen los brasileños que en cuanto la cogen sus dos centrales los dos laterales prácticamente se convierten en el extremo y es Emerson y Asusado los que forman o vienen a formar una línea de cuatro defensores con los dos centrales Raúl agarra Raúl con Echeverría Guardiola cambio de Guardiola para Salgado Luis Enrique un balón muy largo Luis Enrique a Echeverría en medio hacia Raúl y Leitron falta Aldair a Luis Enrique estamos en el minuto 35 de la primera parte sigue el 0-0 en el marcador entre España y Brasil para sacar la falta Guardiola posición alejada seguramente España intentará una jugada de estrategia porque no hay un muy buen chitador desde esa distancia por lo tanto tendrá que buscar la sorpresa y la estrategia guardiola guardiola con el lanzamiento directo Marcos nuevo lanzamiento de Guardiola muy centrado su disparo juega Sergi Echeverría Echeverría Paco estuvo atento ante Anderson Emerson ha cambiado las posiciones en la profundidad de la banda Luis Enrique Echeverría han empezado a trabajar en las bandas opuestas a las que comenzaron juega Sunsao Sunsao Anderson y Sergi falta de Echeverría ha aplicado ahí la ventaja al árbitro Emerson potencia se ha ido que bien estuvo muy atento Salgado guardiola muy bien protegió ahí ese balón a todo esto España se ha distanciado en cuanto a la recuperación de balón están empezando a sufrir bastante para recuperarlo y Brasil está poniendo en marcha su maquinaria Rivaldo Rivaldo Emerson con el nuevo Emerson hizo entre los dos jugadores españoles y le hicieron falta todo lo hace bien este de Emerson no se suele complicar la vida siempre juega con mucha facilidad y apoyando al resto de compañeros cuando estos tienen el balón Roberto Carlos y Rivaldo junto al balón Roberto totalmente solo en la parte izquierda de la calle brasileña ahora vamos a ver si es Roberto Carlos el que efectúa el lanzamiento así es contra la barrera Rivaldo Barrio para Cafú nuevo Cafú lo aguantó bien ahí Sergi la pelota se la sacó Guardiola Valerón para Luis Enrique a la otra banda hay que intentar llevar el balón aquí hay muchos defensores brasileños pero ya era muy difícil ahora dice Luis Enrique que Antonio Carlos le ha escupido va a sacar Sergi hacia Morientes y ahora ha golpeado a Morientes está un poco cabreado Antonio Carlos y ahora le dice que le ha dado sin querer ha golpeado a Morientes Valerón Valerón para Sergi un hombre para la espera del balón el centro para Morientes se le quedó un poco corto y no no pudo hacer el gesto de remate y el giro cierto por eso cabeceó casi con la coronilla ahí lo vemos la oportunidad española al minuto 39 de la primera parte sigue el 0 a 0 en el marcador con muchos minutos España sin acercarse a la portería brasileña prácticamente 15 minutos y es el tiempo que ha transcurrido desde que Brasil se ha hecho bien del balón la falta de Cafú a Luis Enrique la verdad es que los primeros 20 minutos han sido trepidantes España ha entrado con un gran nivel al partido ya decíamos que esto podía pasarle factura porque no es fácil mantener esas intenciones en este tiempo Roberto Carlos ese balón Rivaldo Rivaldo para Azulsao ahí Azulsao se ha entregado la pelota a Molina juega ya con Valerón Salgado Abelardo Abelardo para Sergi también Brasil ha apuntalado muy bien el marcaje de Raúl ahora es Emerson el que le vigila mucho más de cerca prácticamente metido en la línea de centrales para vigilar todos sus movimientos eso obliga al equipo español a tener otras opciones que no pasan por el ataque de Raúl cuidado llegado a Cajú ha sacado el punto de Cajú muy pasado lo sacó bien ahí Micho Chalgado lo juega ya con Valerón Guardiola hay mucha distancia sí porque España necesita un poquito de aire y lo puede coger a través de tener el balón con menos profundidad pero con más sentido no necesita obligarse el atacar porque parece que no anda con demasiadas fuerzas falta de Rivaldo ha sacado rápidamente España Luis Enrique y Cajú falta de Cajú y tarjeta amarilla para el capitán de la selección brasileña ha frenado el ataque de Luis Enrique se la jugó Cajú sabiendo que cortaba una jugada de peligro para sacar la falta Guardiola adelantado Abelardo y Paco acompañando a los delanteros una buena falta porque suele sacarla bien Guardiola desde esta posición con un poquito con un poquito contra Cafú Valerón el remate de Morientes que se ha ido una vez más lo intentó Morientes saltó ahí con Echeverría estamos en los últimos minutos de la primera parte minuto 42 en el descanso del partido tendrá la oportunidad de explicar las noticias en el telediario antes de volver aquí a Vigo para ver la segunda parte saca Marcos ha cortado Paco Luis Enrique Luis Enrique para Sergi llegó Raúl y hubo falta de Aldair le va a requerir algo a Aldair ¿tú crees que le va a entender además cuando le hable el holandés? no, pero bueno todo el gesto sabe que no le ha gustado lo que ha hecho el arbitro tampoco para llevarle la contraria debe medir dos metros y tiene pinta de comer bien ha sacado Guardiola para Echeverría Echeverría con Roberto Carlos también le apoyó ahí Emerson se llevó a la pelota Rivaldo Roberto Carlos para superar a un hombre tan rápido como Roberto Carlos se necesita la distracción y eso hasta ahora no lo está buscando el equipo español pues bueno el día llevaba ese balón de Echeverría a Raúl que hizo falta Rivaldo a cerrar a Raúl con la falta de Raúl Roberto Carlos ha cortado bien ahí Abelardo fuera de juego estaba fuera de juego si lo ha indicado el árbitro el fuera de juego de Anderson va a sacar Molina el último minuto de la primera parte si podemos decir que España lo ha intentado durante estos primeros 45 minutos en especial en los primeros 20-25 no ha tenido el premio y el gol y eso ha hecho que el equipo español haya perdido un poquito de fuerza un poquito de insistencia en la presión y un poquito de llegada a Raúl como Roberto Carlos pero no podemos dejar de pensar que ha sido ilusionante esos primeros primeros 25 minutos del equipo español juega Valerón vamos a ver si finaliza bien esta primera parte todavía una buena jugada de ataque en la selección española ha cortado Roberto Carlos ese balón que Valerón enviaba a Salgado Emerson juega Emerson para Sunsao le incorpora Cafú cada vez pues sube siempre es una sorpresa un minuto va a añadir el árbitro a partir de este momento Sergi con el balón que ha hecho ahí un lío Sergi ha sabido muy bien cómo resolverlo la recuperó Guardiola Valerón Luis Enrique ha cortado a Sunsao cantidad de balones que roban el 8 a Salgado y el 5 a Ederson Cafú Canelber y Anderson muy bien Sergi tapándole la opción acercándose a la posibilidad de centro porque este es un hombre que levanta la cabeza ahí un balonazo Sergi y el primer tiempo prácticamente yo creo que va a terminar con el saque del córner va a lanzar Roberto Carlos el córner prácticamente todo el equipo español excepto Raúl dentro del área Roberto Carlos al lanzamiento ha sacado a Velardo y ahora el árbitro indica el final de una bonita primera parte sobre todo en sus primeros 25 minutos 0 a 0 volvemos con todos van a jugar los mismos que empezaron el partido va a poner la pelota ahí Raúl y Morientes va a comenzar una segunda parte vamos a ver si España vuelve a arrancar de la forma tan brillante como arrancó el partido y puede aprovechar alguna de sus oportunidades ¿no Michel? pues sí yo creo que España mantuvo un nivel ideal durante los primeros 25 minutos luego fue cayendo a medida que iban pasando dos minutos y esperemos que en esta segunda mitad no solamente se recupere el ritmo sino que además sea efectivo y consiga algún gol el equipo español pues ahí está jugando ya Luis Enrique para Valerón Orientes ha dejado bien ahí para Luis Enrique tiene que esperar apoyos lo encuentra en Guardiola abre Guardiola para Salgado Echeverría si Quique repetidos de calentamiento otros jugadores de nuestra selección como son Munitis Urzaiz y Engoca ha cortado ahí Valerón compromiso ahí a Guardiola juega Rivaldo llevó la pelota Elber que bien se la ha llevado Elber le ha cerrado bien ahí la defensa española le aguantó y le cerró bien Sergi que le ofreció el sitio para el que estaba preparado el barcelonista y por eso no fue efectivo su su control ha querido Raúl jugar ahí para Morientes se lleva la pelota Emerson Cafú con Luis Enrique Emerson con su único dado único superviviente del último enfrentamiento entre España y Brasil un excelente jugador juega de nuevo España Luis Enrique Luis Enrique hacia Raúl que bien la derrojaba ese balón Raúl a Morientes Guardiola Guardiola Valerón de nuevo Guardiola para Raúl que bien aguantó Antonio Carlos Sergi el disparo de Sergi lo ha parado Marcos España que empiece con una intensidad similar a la de los primeros 45 minutos presiona bien se acerca para la presión se acerca para el ataque eso puede por fin batir la portería brasileña Valerón ha jugado para Echeverría Salgado Salgado le quitó la pelota Asunzao Rivaldo bien ha salido Rivaldo muy bien Valerón porque el cambio de ritmo de Rivaldo ha sido impresionante con el valor de los pies se ha conseguido sacar en ventaja al que venía corriendo de atrás fuera Salgado Orientes el disparo de Morientes ha golpeado en Antonio Carlos Guardiola Guardiola hacia Sergi lo vio bien Cazú ha cortado Paco ha sacado ahí bien para Molina porque está demasiado ahí Molina para sacar ese balón con su pierna izquierda la recuperó Brasil de nuevo Rivaldo ha cortado Paco Luis Enrique y Asunzao y el pie Rivaldo ahí golpeó a Morientes falta favorable a la selección española yo creo que Guardiola frenó por tratarse de Rivaldo Rivaldo no quiso saber nada metió el pie y lo mantuvo en alto se llevó por delante a los dos jugadores españoles Echeverría Salgado Valerón Valerón Morientes Echeverría de nuevo Morientes Valerón el centro de Valerón lo ha interceptado Antonio Carlos y no ha salido la pelota corre Roberto Carlos y Echeverría Abelardo el que ha cortado para Guardiola Paco Paco Raúl que bien ha sacado Raúl para Morientes Morientes el balón para Raúl se queja Morientes declara hecho penalti la pelota termina en córner igual de todo en esa jugada empezó con una brillante amago de Raúl una buena dejada de Morientes y ahí yo creo que Morientes se excedió un empujón Aldair lo mandó ahí donde lo vemos ahí tenía que haber disparado estaba en una muy buena posición y ahí viene el empujón que le da Aldair a Morientes quizás debió tirar con la pierna izquierda pudo haber penalti hubiese sido cualquier caso riguroso después de la gran ocasión de la pared Raúl Morientes el balón ha golpeado en la espalda de otro jugador brasileño despejado por Rivaldo y de nuevo córner para España va a sacar de nuevo Guardiola Guardiola para Raúl de nuevo Guardiola Morientes ha despejado Emerson Asunzao Elber a Echeguerría la jugadora continúa muy bien Elber y ahora falta de Salgado Medellín y se acolta con Azo Elber para Brasil Cerroberto Rivaldo cambio de juego de Rivaldo corre Roberto Carlos ante él Salgado Guardiola hizo Roberto Roberto Carlos muy atento ahí Abelardo Emerson Raúl quitó el balón Raúl y le hizo falta a sacar Salgado ahí está Zahid uno de los jugadores españoles que está calentando desde que comenzó la segunda parte el partido ha entrado en esta segunda mitad muy disperso sin un dominador claro de la situación España tiene el balón no tiene en exceso profundidad y si bien le está metiendo otra vez mucho ritmo al juego le está faltando un poquito de precisión en los últimos momentos vamos a ver si consiguen ajustar la velocidad con el momento exacto para llegar a la portería brasileña Cerroberto pues ahí Cafú sigue Cerroberto Valerón no se dio cuenta que venía por detrás Cerroberto y sale Anderson ha recuperado la pelota el equipo español insiste en su ataque Salgado vamos a ver si España logra acertar en alguna de sus llegadas al área brasileña poquito de daño Aldair que dejó la tierra atrás y la fuerza de Echeverría apuntó estudo de hacerle más daño lo vemos como se le ha dejado el tobillo lo hizo del golpe de Echeverría Asunzao también le dejó ahí un poco el pie a Salgado oiga Cafú para Brasil Cafú Asunzao Rivaldo Rivaldo para Roberto Carlos Roberto Carlos para Molina está mostrando muy seguro muy tranquilo como en él es habitual para el poco trabajo que está teniendo lo está resolviendo con mucha facilidad Rivaldo ahora Rivaldo con Aldair Cafú Cafú con José Roberto de nuevo Cafú sale Paco centro de Cafú de nuevo a las manos de Molina y eso es lo que quizá le está faltando a Brasil los últimos metros ese último tramo del terreno de juego donde siempre los brasileños han marcado las diferencias y donde hoy mucho más habilitados esperando el contraataque no están encontrando la claridad a la que una selección como Brasil nos tiene acostumbrados Ricardo ahí se balona Luis Enrique luego falta de Sergi Ricardo valida la ventaja en la anterior jugada la falta de Sergi hace Roberto Aldair Aldair Roberto Carlos Aldair Aldair con Antonio Carlos Antonio Carlos con toda la Salgado que bien le ha enviado ese balón a Echeverría Raúl Morientes intenta llegar Luis Enrique Echeverría un poquito pasado no llegó Luis Enrique quizá perdió quizá perdió la ventaja Echeverría después del excelente pase de Salgado porque él llegaba en velocidad y tenía que haber intentado driblar a Aldair que además se encuentra con algún problema físico como vemos ahora en el centro de la imagen luego intentó ir hacia su pierna izquierda pero esa no es la más efectiva suya va a sacar Marcos estamos en el minuto 10 de la segunda parte sigue el 0-0 en el marcador ha tocado Elber cortó Valerón Sergi Sergi jugó con Paco Salgado Raúl Raúl Echeverría Salgado creo que cada vez que viene Raúl ahora a recibir como ya Emerson no le deja darse la vuelta ha dejado mucho ahí la jugada con Emerson la perdió ante Emerson y no ha sido eso lo malo sino lo que ha generado esa pérdida de balón este hueco que intenta aprovechar Roberto Carlos le ha parado Molina guardiola con Abelardo Salgado Valerón Luis Enrique Valerón se relevan habitualmente las labores de organización en el equipo con Guardiola y eso permite que ambos sean jugadores que le den mucha profundidad al juego Valerón es un hombre capacitado también para un juego que realiza Guardiola va a sacar Guardiola esta falta Guardiola se la tienen demasiado rápido Luis Enrique y Raúl y este partido está necesitando algo no solamente el gol sino bueno vamos a ver si Camacho a través de los cambios mete alguna bomba de relojería y el partido se anima y se decanta hacia el equipo español hace muchos minutos que España ataca sin la intención de la primera mitad y eso se está dejando ver en el transcurso del juego Luis Enrique en la posición de disparo el disparo de Luis Enrique ahí vemos de nuevo el disparo de Luis Enrique que ha parado Marcos también ha mandado a hacer ejercicio de comentamiento el seleccionador brasileño algunos hombres entre ellos a Yardel Luis Enrique juega con Valerón funcionando de los brasileños muy trabado el juego porque España tarda mucho en sacar el balón de esas posiciones lo pierde con mucha facilidad y además está utilizando poco las bandas había robado Rivaldo de Roberto Cazú el balón para Rivaldo la ha parado Molina disparo a puerta de Rivaldo con peligro le cerraron bien Abelardo y Echeverría en la presión porque ahí Rivaldo en esa posición del terreno de juego suele ser letal llegó a esa pelota a Raúl que fue prácticamente de portero a portero y a diferencia de la primera mitad José Ángel España ya ha buscado como ahora el pase de Molina más perpendicular que buscando a los organizadores y eso no es bueno para el equipo español que tiene acostumbrado otro estilo de juego Roberto Carlos Elber rovien ahí salgado o sea que de banda es para Brasil va a sacar Roberto Carlos que Roberto Aldair Aldair con Antonio Carlos un macho que reclama a su equipo que salga de las posiciones defensivas pero ya no sale con tanta autoridad ni con tanta intención el equipo español va a sacar Sergi Vimos Morientes a por esa pelota Raúl y Aldair se le adelantó el defensor juega Rivaldo ha quitado bien ahí la pelota Salgado juega con Valderón Echeverría Salgado se desequilibró ahí Emerson y el saque de banda es para España a sacar Salgado vamos a ver si viene algún jugador cerca se acerca en busca de ese balón juega hacia Morientes de Roberto con Emerson de nuevo el pelón fuera de banda favorable a España minuto 16 de la segunda parte sigue el 0 a 0 en el marcador se le ría muy largo saca de puerta con problemas Aldair y sigue con problemas de España que no encuentra la fórmula adecuada quizá porque está actuando a la misma velocidad cuando tiene el balón y cuando quiere finalizar las jugadas y eso les permite a los brasileños replegarse buscar posiciones defensivas y no sentirse amenazados en ningún momento a todo esto hace muchos minutos que Rivaldo está interviniendo está tocando está apareciendo en el juego y eso en alguna acción puede ser muy negativo para el equipo español de momento está apareciendo en posiciones del centro del campo que aparece mucho más arriba seguramente hará más daño más daño que Anderson y Elberto le veíamos a Andy Goals el seleccionador brasileño también a Camacho los dos entrenadores siguiendo muy intensamente el partido ha tocado Rivaldo Valerón Echeverría para Salgado envió la pelota fuera a Emerson luego Salgado ha cortado Cerroberto Elber y Abelardo hubo falta de Abelardo y va a ser Yardel el primer jugador que entre en el terreno de juego el primer jugador que sustituye a otro en este caso en la selección de Brasil el jugador de Loporto Yardel es el primer jugador que va a entrar en el terreno de juego cuando Antonio Carlos ha jugado para Aldair cortó Abelardo la pelota para Valerón Valerón Raúl con Antonio Carlos Rivaldo interceptó Paco Guardiola Guardiola con Sergi Guardiola Guardiola para Raúl Raúl quiso dejar ahí a Luis Enrique el balón en poder de Morientes Guardiola Luis Enrique Luis Enrique Echeverría le quitó el balón Roberto Carlos tendría que utilizar Echeverría mucho más el apoyo de Salgado que ahora había iniciado la carrera para apoyarle insisto ya lo dijimos en la primera mitad no es fácil superar a un jugador tan rápido como Roberto Carlos si no existe el apoyo o no existe el amago y en este caso Echeverría no lo está utilizando Echeverría Salgado Valerón 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 muy parados todos los jugadores muy estáticos ya los que están por delante de la línea del balón todos de espaldas al juego de espaldas a la portería eso es muy peligroso que da el pase Valerón para Anderson Anderson y ha parado Molina parece que va a haber cambios si también en España va a haber cambios bueno de nuevo la intervención de Molina juega hace Roberto Antonio Carlos Cafú va a hacer tres cambios también mi equipo español está necesitando un cambio un cambio incluso si me atrevo a decir masivo porque está entrando en una dinámica peligrosa son tres jugadores los que van a entrar el balón para Echeverría entra el Aldair arriba el balón Echeverría y la pelota ahora sí fuera de banda ahora se van a hacer los cambios Yardel va a entrar en Brasil en Gonga Urzaiz y Nunipis ¿no es así Iquique? si efectivamente y se va a ir Valerón Echeverría y mostramos a ver el primer hombre bueno se va Anderson y entra Yardel y moriente seguramente porque sale Urzaiz España hace los cambios ya o espera a otra jugada va a ser en otra Raúl ahí quiso girarse quiso iniciar cualquier cosa pero no le pudo nada Elber va a intentar Camacho otra vez la opción de poner a Munitis en la banda derecha por Echeverría ya lo hizo el día de Chipre intenta aprovechar su velocidad y su regate en corto para superar a Roberto Carlos y además que su pierna buena a la izquierda le permita disparar desde la frontal vamos a ver si le da resultado para Cafú Cafú para Emerson Emerson de nuevo Cafú falta de Paco que va a haber carjeta yo creo la amonestación para Paco la amonestación quedó tarde al balón quedó Cafú en el suelo y vamos a ver los cambios en España se va Echeverría estaban levantando el dorsal número 7 el 9 Morientes Morientes Valerón yo creo que la entrada de Ngonga por Valerón es un poco para agitar las posiciones del centro del campo Rivaldo está entrando mucho en juego y se está acercando mucho a Guardiola con lo cual se necesita un centrocapista de convención para echar una mano y para frenar el contragolpe de Asileño pues ahí están los tres en Conga por Valerón Municis por Echeverría Urzair por Morientes los tres cambios en España mientras están intentando recuperar a Cafú que sigue ahí junto al banderín de córner para que se salga del terreno de juego para que se ha tendido allí y pueda renunciarse el partido estamos en el minuto 23 de la segunda parte sigue el 0-0 en el marcador está Giovanni también preparado para entrar en Brasil va a sacar la falta ahí lo hace Roberto Carlos muy bien Molina está Raúl ahí adelante en el equipo español Municis intenta llegar ahora ya vuelve Cafú el balón para España ha sacado rápido Sergi para Luis Enrique Sergi atrás muy bien Municis Raúl al palo de nuevo otro balón al palo ahora remate de Raúl que bien lo hizo Sergi que bien profundizó echó el balón hacia la posición de Municis que había controlado bastante bien a pesar no solo por la velocidad a la que venía el balón sino el giro que tuvo que dar él y el balón le quedó a Raúl que remató con mucha intención ahí lo vemos pero remata el palo de Raúl Antonio Carlos puso la pierna y evitó el primer gol del equipo español el equipo de Roberto ahí está Giovanni por ser Roberto y Giovanni yo creo que esta citada es por aquello saben ustedes que el Celta lo puso incorporar a su plantilla este verano y finalmente no quiso venir pues Giovanni entre que no puedo dejar al Fernández y a Balaído entre Bernadette y Balaído no sé que le queda mucho ya bien ahí vemos el toque de Municis el remate de Raúl al palo segundo palo el primero Morientes en el minuto 3 ahora Raúl en el 24 de la segunda parte Municis y Giovanni en el estado nuevo Giovanni ha recuperado Emerson y envió fuera en Gonga es que ver cada vez que Rivaldo tiene que tener un choque con Guardiola enfrentar a Guardiola con que fuerza va Guardiola muchas veces esperando por ser su compañero de equipo le aguanta un poco pero Rivaldo no Rivaldo va y ya le ha robado muchos balones por esa circunstancia ahí controló bien Molina que saca ahora buscando a Urzais Urzais y Aldair Luis Enrique como está pidiendo Raúl que se había metido fuera de juego Guardiola vamos a ver si los cambios efectivamente han hecho también cambiar un poco el partido en este caso a favor de la selección española Urzais un poquito forzado va a llegar Sergi que bien Sergi la pelota no ha salido y ahora la envía fuera de banda Tafu es invuable que los cambios han metido en otra dinámica el partido vamos a ver si la dinámica no se queda solo en euforia sino también se puede trasplantar en cuanto a efectividad por goles del equipo español vamos a ver lo que dura esta euforia Benitis Guardiola tiene que abrir un poquito Benitis porque habían metido todos los jugadores en el centro el balón de Sergi lo corta Antonio Carlos Gardel Cafu y el balón finalmente en poder de Marcos Brasil que es una selección que ha acudido a vivo con 5 o 6 bajas de jugadores que habitualmente juegan de titular en este equipo son bajas importantes porque entre ellas faltan los hombres de ataque hombres que conceden a este equipo la categoría de élite y los que en esas circunstancias marcan las diferencias con muchísima ventaja sobre los demás va a sacar ahí vemos la falta que le han hecho a Munitis va a sacar Salgado Giovanni que ha venido a ocupar el puesto de Cerroberto prácticamente la banda izquierda no es un hombre muy acostumbrado a jugar ahí Raúl por ese balón no lleva a controlar Vizcay espejo Marcos balón de nuevo para España se ha acercado en Gonga a Rivaldo ya no permiten que Brasil se apoye en el barcelonista para salir y para controlar el juego del centro de campo y eso ha favorecido mucho la presión del equipo español Munitis aguantando bien ahí a Emerson bien se ha girado y ha aguantado ese balón en Gonga el balón en Gonga fuera una de las características de Munitis es la de ser un jugador revolucionario revulsivo e si me apuras incendiario ha entrado ahí ha pegado tres amagos tres regates vamos a ver hasta dónde hasta qué consecuencias puede llevar esos Munitis en un partido como este puede ser muy beneficioso en este momento no hay balón se espera el cuarto árbitro para echar un balón cuando se ha ido al foso salió el balón bien juega Aldair ha faltado Giovanni el balón para Guardiola en Gonga lo perdió ahí en Gonga Yardel no es peligroso pero ahí sí le dejaron pensar demasiado el balón ha tirado Asunzao sin duda el de mayor peligro de Brasil lo dejaron pensar demasiado los jugadores españoles se equivocaron cuál era el objetivo y Asunzao pegó un disparo de empeine que si no ha sido gol ha sido por pura casualidad Marcos Asunzao Marcos Asunzao control de Rivaldo Con este tipo de acciones Faltas leves Pero efectivas Longa Largo no va a llegar Urzaiz El balón para Cafú Cortado Sergi Recupera Guardiola Luis Enrique Luis Enrique ahí para Guardiola Estuvo ahí Demasiado Guardiola le quitó la pelota a Rivaldo Da la impresión Que el cansancio de Guardiola Está afectando mucho al equipo español Y sobre todo a él Que no le vemos muy a gusto En ese habitual despliegue de calidad Que tiene No tiene las cosas tan claras como habitualmente Y eso se debe a su cansancio Rivaldo Rivaldo Emerson Elber Elber para Roberto Carlos Cuidado está de Arden solo en la otra banda Roberto Carlos y Salgado Reaccionó bien Hizo la falta luego Roberto Carlos Alfonso y Mendieta Están calentando Estamos en el minuto 31 De la segunda parte Cabo Molina hacia Urzai Hizo falta Aldair 1-0 gol de Alfonso Cuando salga ¿Vale? El público que está apoyando A la selección española Desde el primer minuto Que está disfrutando Con algunas acciones Y con unas partes del partido Que han sido realmente Muy atractivas Va a sacar Guardiola La falta Guardiola Es una cosa muy extraña Urzai El saque de banda es favorable A la selección española Para Sergi Sergi en ronda De nuevo para Sergi Que cruzó Antonio Carlos Antonio Carlos Yardel Yardel, Rivaldo, Giovanni De nuevo Rivaldo Cafú Aldair Ola para Roberto Carlos No da la impresión Que ninguno de los dos equipos Quieren arriesgar A falta de Un poco más de 10 minutos Para el final Saben de la dificultad Del partido Y aunque sea un amistoso Ninguno quiere Verse privado De la victoria Cafú El disparo de Cafú Que magnífica intervención De Molina Excepcional Molina Muy buen partido Lo habíamos apuntado antes Me están atacando un poco Pero Esa es una virtud de Molina Siempre está concentrado Fíjate que buena parada ahora Ante el intencionado disparo de Cafú Con la mejor parada del partido Sin duda alguna Esta que acaba de hacer Molina Al disparo de Cafú Y que ahí lo vemos de nuevo Y el público coreando el nombre de Molina Fíjate cuando apareció Cafú Cuando la pelota estaba en el centro del área española Apareció Cafú En una posición muy ventajosa Es un saber Subir en el momento adecuado Va a sacar Roberto Carlos Y va a entrar Mendieta en el equipo A Municis El balón para Giovanni Con la Jota de Giovanni Estaba el árbitro muy encima Ha salido el balón Atención a Municis con Raúl Y le ha encabillado Rivaldo Que va con la tarjeta amarilla Disculpa Rivaldo Ahí En esta zancadilla Que le ha hecho a Municis Y va a entrar Mendieta Estamos en el minuto 35 De la segunda parte Sigue el 0-0 en el marcador Va a golpear Guardiola Soltai Leo Marcos No me saque de puerta El balón le ha puesto ahí a Roberto Carlos Que lo ha enviado para Yardel Yardel con Abelardo Yardel, Giovanni Con Rivaldo Roberto Carlos Aldair Antonio Carlos Para Cafú Para Antonio Carlos de nuevo Emerson Giovanni Avanzora de Pocah Cafú Ahí se va Luis Enrique Va a entrar Mendieta En el equipo español Y pues Cuarto cambio Mendieta por Luis Enrique Está diciendo Está diciendo Camacho a Mendieta Que Municis Se vaya a la banda izquierda Y Mendieta Se ponga aquí En la banda derecha Muy alejado de las posiciones donde le conviene a España Porque Mirzaez es un hombre para moverse cerca del área No para venir En la distribución del juego Ha sido la opción Pero Nada positivo ahora del equipo español Aldair Ahora para Antonio Carlos Antonio Carlos Hacia Yardel Ha cortado muy bien Abelardo La ventaja del árbitro En esa falta de Cafú A Municis Para Sergi Paco Guardiola Mendieta Valgado Hacado Roberto Carlos Giovanni Y ahora hubo falta Giovanni Roberto Carlos y Giovanni Vivaldo Emerson Con Cafú Esta segunda mitad El juego entre los dos equipos Ha sido Más igualado No, desgraciado bien ahí Molina No es mal Creo que Yardel Estuvo muy atento Y si se hubiese ido un poquito Esos son los goles de Yardel Cuerpo de Molina Hacia la puntera Hubiese empujado el balón Al interior de la portería Un remate de Elber Pero ahí recogió bien con el pie Molina Cuando vuelva a tener la pelota Brasil Ha enviado la pelota directamente fuera El saque de banda Es para España Centro de Cafú Un remate Luego el excesivo peligro De Elber Y lo más peligroso No fue si el cabezazo Sino que el balón botase Ante la posición de Molina Luego Vio la pelota fuera Roberto Carlos Estamos en el minuto 39 De la segunda parte Alfonso le viene ya A salir Alfonso Un poquito tiempo Engonga Guardiola Pelota golpea En Rivaldo Se la lleva Asunsao Rivaldo Lo falta de engonga España cuando Ha descendido su nivel de presión Y su ritmo de juego Durante la primera mitad Ha permitido A los brasileños Si bien no Crecer en sus juegos ofensivos Y sentirse Mucho más cómodo Defensivamente Y a partir de ahí Buscar sus opciones Que casi siempre ha sido Al contragolpe O de jugadas indigerales El contraataque brasileño No ha funcionado De exceso Pero si Ha tenido ocasiones En los que ha llegado Con mucho peligro Por contra España No ha estado Tan clara y tan brillante De lo que los tengo acostumbrados Ha recibido un cabezazo De Ursaiz Emerson El juego de nuevo parado Emerson Insisto ha recibido Ahí En este salto Un cabezazo De Ursaiz Se va Raúl Y entra Alfonso La bajada O el declive De la selección española Ha coincidido No casualmente Con el ajuste defensivo De los brasileños Como han tapado La posición de Raúl Como han venido A tapar Esa fuente De progresión Y de alimentación Que tenía el equipo de España Cada vez que Se desprendía Raúl Del ataque español Y eso lo han hecho Muy bien con Emerson Con este hombre Que ahora ha sufrido El golpe de Ursaiz A partir de ahí El equipo español Sin aprovechar las bandas De Luis Enrique Echeverría Por distintos motivos Pues no ha tenido La eficacia Ni la presencia En el área brasileña Necesaria Como para de momento Desnivelar este partido Pues vamos a ver Lo que se añade A esta segunda parte Primero por este parón El anterior con el de Cafú Estamos en el minuto 41 del segundo tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Ya vuelve Emerson Y afortunadamente No ha sufrido ningún corte Simplemente el golpe Dios fuera Mendieta Y Alfonso Que va a tener Pocos minutos Para hacer Su trabajo Suficientes No para a lo mejor Ser efectivo Pero sí Para volver a la selección Se vuelve a la selección Después de un año Y tres meses Se funcionó en Chipre En septiembre Del pasado año Vamos a ver Si ya puede tener Continuidad En el equipo Un año insufrible Porque Recaída Tras recaída De sus lesiones No solamente No le permitían Tendiendo la hora Llega la rodilla izquierda Que lo han hecho A Mendieta Tarjeta amarilla Para Emerson Llega la rodilla Apoyada A Mendieta Y ha hecho un gesto Horrible Vamos a ver Si se recupera Sin problemas Vamos a ver La rodilla izquierda Como se me queda Trabada Y girada Afortunadamente No vaya más la cosa Va a sacar la falta Guardiola Minuto 43 Ahora dice el público Hoy España Logra batir a Brasil Ha tocado Guardiola Muy bien Ha sacado Aldaira Corner Primero Ahí está el corner España Lo va a hacer Guardiola Es la primera vez Que voy a atarse Las botas En la luna Si O con la parte De la lazada En los tacos anteriores Guardiola Sacó Jardel El balón para Abelardo Abelardo en gonga Salen ahí los brasileños Escucho El balón No puede llegar Guardiola Saque de puerta De la vez golpeado Dice el árbitro En el bus Para los brasileños El corner Yo creo que ha sido Desconegiado El único No debe estar muy seguro El árbitro Porque intenta justificarse Con su gesto Ha picado el gesto De que ha rozado El balón En un jugador de Brasil Saca Guardiola Y de nuevo La pelota Corner Muy difícil El sacado Rivaldo Ese balón Por alto Son jugadores Muy seguros Tanto Aldair Como Antonio Carlos Y fíjate Que no marcan al hombre Que marcan Prácticamente en la zona Excepto Giovanni Con Abelardo Que sabe Del peligro que llevan Ese tipo de acciones Falta de munición No, la pelota ha salido Se fue de luna Aparte que el árbitro Ha señalado la falta El cambio le dicen Le están pidiendo Para que entre Celías En Brasil Rivaldo Si, se va Rivaldo Mientras Celías Es una lástima Que España No haya podido mantener Durante mucho más tiempo El nivel de juego Mostrado En los primeros 25 minutos De la primera mitad Ha ido cayendo En su juego Ha ido cayendo Sus intenciones Y en su seguridad De poder ganar a Brasil Brasil no ha demostrado Gran cosa Y se lleva Un resultado Pues, bueno Convincente para ellos Porque sus intenciones No eran otras que las De no perder De momento Claro, ahí Cazú Yo no sé qué ha pasado ahí Con Gonga Les estaba disculpando Por alguna acción Primero la falta Le hizo Cazú A Munitis Ahí Un peligroso la entrada De Cazú Con la plancha Arriba Ahí Ah, que le pisó en la mano Se dejaba Cazú Efectivamente Hemos visto el piso Va a sacar Guardiola Tocado Alfonso Corta Roberto Carlos El balón para Guardiola Abre Guardiola para Sergi Ya estamos en el minuto 46 Urzaiz 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 Alfonso Se la quitó Emerson Cuando iba a rematar Insiste España Munitis El saque de banda favorable a España Envió fuera Asunsao Munitis lo sigue intentando Por un sitio y otro Intenta sacar una falta De donde no ha sido Ahora Capitón indicado El saque de banda Que va a hacer Sergi Vergi Aseuzáis Saca de nuevo Asunsao Yardel Corre Elber y Abelardo Pelota termina En poder de Molina Molina Alfonso Cortó Aldair 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 para Jardel Tiene unos problemas Para controlar el balón De esa zona Falta Sergi Abelardo En el minuto 47 De esta segunda parte Emerson No puede cambiar Un jugador tanto Según en la zona Que juega en terreno De fuego Porque cuando está en el área Hace cosas Con mucha tranquilidad Cuando está fuera de ella Alejado de la portería Es incapaz de hacer Algo que dé tranquilidad Al juego Ha mirado fuera Che Elías Va a sacar Salgado Bueno yo creo que nos queda Un sabor Por una parte bueno Por los primeros Sobre todo los primeros 25 minutos de España En la primera parte También el arranque De la segunda Una ligera decepción Porque España Ha tenido dos balones Al palo Y ha tenido oportunidades Más claras Que Brasil Una buena oportunidad Para ganarles No ha sido así El partido termina Con empate a cero Vamos a conocer Las opiniones De los protagonistas En el terreno de juego Vamos Iñaki Aquí estamos Con Alfonso Camino de la zona De vestuarios Por ese túnel Detrás de la portería Enhorabuena Porque